Maxi de Gran Hermano reveló a que ídolo de selección quiere conocer y que se ve muy parecido. La abrupta salida, que se tiñó de controversias e incluso activó una sospecha de fraude. De Maxi de Gran Hermano no lo laceró en demasía. De hecho, el cordobés luce radiante con esta nueva etapa que se le abrió en la vida. Con esa gama vario pinta de posibilidades en lo profesional. El novio de Juliana recorre los estudios de televisión, se sienta gustoso a brindar entrevistas. Así como se planta con solidez en los debates del reality. Todo ese universo lo atrae. Lo llama y por eso ya reconoció que desea estudiar actuación, e incluso contó que anhela trabajar con Guillermo Francesa. En este raid mediático, Maxi sorprendió con una infidencia muy profunda, que se vincula con su amor por el fútbol. Por todo lo que lo moviliza el deporte más popular del planeta. Resulta que el ex participante de Gran Hermano confesó que sueña con charlar mano a mano con Rodrigo de Paul. En una charla con primicias ya, el mediático reveló esta aspiración que late en su interior con el crack de la selección, me gustaría mucho conocer a Rodrigo de Paul. Obviamente que a Messi también, pero estamos hablando de los humanos y por eso quiero conocer a de Paul. Claro que nadie imaginaba que también lo une algo con el novio de Tim y esto es él. Al menos por lo que se desprende de su relato, me comparan mucho con él. Mis amigos me gastan como que soy el doble de él y ahora justo se da que entro a la casa y conozco a Tim y ahora me empiezan a comparar más por el solo hecho de estar de novio con Juli. Para culminar con esta infidencia tan particular, Maxi se mostró muy confiado de poder transmutar en una realidad este sueño. Es todo muy loco y se ve que hay como una posibilidad de llegar a conocerlo en algún momento. Me encantaría y creo que todo se puede dar. Vamos a tener la esperanza, sostuvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!